Hola y bienvenidos a todos a este nuevo video para el canal y espero que se encuentren bastante bien Hoy les traigo ni más ni menos que un nuevo vlog sobre la expo, ya sé de nuevo Pero es que esta sería la segunda edición de la expo y bueno quería compartirles este pequeño vlog que grabé Así que bueno, sin más preámbulo, comencemos de una vez Y bueno, comenzamos nuestro pequeño viaje yendo hacia el metro rumbo hacia el centro de la CDMX Y bueno, sin más, no más puedo decir que el viaje fue bastante interesante, algo largo Ya que esta vez la localidad de la expo fue un poquito más lejos de lo esperado Pero bueno, aún así decidimos ir ya que nos regalaron un boletito Así que muchas gracias a la expo, se los agradezco mucho Y bueno, ya estando aquí a puertas de la expo, no puedo negarles mi emoción a la hora de llegar Sin duda ya extrañaba uno de estos eventos Y además porque en la anterior vimos que habían altos productos Así que hoy venías con ansia de comprar muchas cosas Y bueno, aquí ya estamos a punto de entrar Así que bueno, espero que disfruten el vlog que verán adentro Y haré todo lo posible para no avergonzarlas Ay, sí, es verdad, de peluchito El pochito está en 200 La red está en 160 O se llevan las dos por 350 Un precio razonable Ay, mira, qué chido Sí, completo fue el puro pochito Ahorita, ¿no? Seguimos viendo Hasta luego Hasta luego Mucho más ¡Felicito! Los dos y los disparas a la pierna ¡Felicito! ¡Oye, oye, oye! ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! ¡Ay, cuando no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Los estados por la puerta! 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 Increíble, cuántas cosas hay Oye, espera, Lucio ¿Qué no es ese sombrero de Ace? ¡No es de Sabo! ¡Imbécil! Mira los cuadros de Guampe Bueno, no sé, pero mira qué chido A ver... ¡Tuchems! ¡Los estados por la puerta! ¡Jajaja, eso fue Nardo! ¡Ay, se cortó la puerta! ¡Ah, mira! ¡Que hará! ¿Cómo es? Esta de acá está en 160 Unos momentos después A ver, ¿y en qué canal de partidos de Facebook? ¿Kú niggas? ¡Ay, es la Ana de The Tokyo Revenge! Pero no la tiene aquí, ¿verdad? A ver, no la más alta de aquí La verdad es que sabemos Si, el J-Bell Y bueno, ¿cómo vas a ver? habrán visto hay un buen de productos y artes de spam stands con artes cosas como funko pops figuritas mangas y muchas cosas además también de algunos cuantos cosplay como el que verán aquí de pochita de dengy y muchos cosplays más que nos esperaban en la parte superior así que vamos para allá de vender y lo de arriba es lo de los cosplay las chicas y bueno antes de subir solo quiero recordarles que soy un poco vergonzoso así que si me ven haciendo más pendejo de lo habitual ya saben por qué es y bueno como les iba diciendo había un buen de cosplays arriba también porque venían muchos invita invitados invitados y bueno realmente aquí no grabé mucho más que interesante y porque me dio mucha vergüenza me congelé y lo siento ya sé ni sé que no cumplí muy bien aquí la parte del trabajo ni siquiera pedir un saludito para el canal pero me dio mucha vergüenza ya no pude condener mira power ay la de change and man la roba con planetas y bueno aquí nos tomamos unas pequeñas fotos con haru carol y leala y lea dalí y jato estar que sin duda los que sus cosplays quedaron asombrosos además de que aquí nos quedamos parados tantito en el piso de arriba y veíamos cosplays subir y bajar a cada rato y bueno en esta parte del vídeo ya comenzaremos con nuestra cacería de comprar cosas y como verán aquí ya conseguimos nuestros primeros dos mangas a lo principal que veníamos y ahora encontramos esta tienda con bueno este están con hartas cosas de chems diseñada por leo de grafito les dejaré esta cuenta por aquí para que lo puedan seguir ya están muchas ilustraciones y bueno después de terminar nuestras compras después de estos hermosos chems con sus pijamas de pokemon en serio me encantaron nomás compramos uno el charmander hay una excelente compra y bueno de ahí en fuera pues la expo estuvo excelente lo bastante me divertí muchas cosas por comprar y uno sin dinero lamentablemente y bueno sin más como verán aquí estaba el edificio donde estaban los pisos y en más arriba había también un donde había un speedrunner un show y lamentablemente ya no subimos para verlo se me pasó la mano pero bueno y de allá en fuera pues más que ya nos salimos del evento y menos divertimos muchísimo la verdad y desde la expo donde y bueno sin más yo me despido si no antes desearles un excelente año 2023 y agradecerles por todo su apoyo que me han brindado todo este año así que bueno sin más yo me despido nos vemos hasta el próximo año bye